uniendo mis palabras a las de quien me precedió hace 50 años exactamente entraba por primera vez aquí a pasos de donde estamos ahora porque esto es nuevo, como habrán visto hace 50 años este edificio no podía existir por un montón de razones yo transponía las puertas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que hacía poco tiempo se había trasladado de la manzana de las luces aquí o sea que prácticamente la estrené y posiblemente en un hipotético caso me crucé con el profesor Horacio Harrington una prominente figura de la geología argentina a quien no conocí sino a través de un libro que aún teniendo certera la decisión de estudiar geología me marcó por los siguientes 50 años un libro que había sido escrito mucho tiempo antes se llama, y digo se llama porque lo tengo presente en mi biblioteca y lo presto, bueno ahora lo presté, no sé quién lo tiene hay dos clases de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven yo a alguien se lo presté pero está dentro del cadí voy a salir a buscarlo acusando a cada uno diciendo devolverme mi libro, que esa es la mejor técnica para quien lo tiene por ahí dice no, yo no lo tengo hasta que alguno dice ah sí, perdón y te lo devuelve el libro se llama ahora en serio Geología entre bambalinas porque fue escrito, es un incunable yo lo conseguí ya muy viejo en una librería de Avenida de Mayo y no sé quién puede tenerlo pero en alguna biblioteca tiene que estar seguramente aquí en la biblioteca de nuestra querida facultad o de mi querida facultad donde estudié toda mi carrera de geología en los años 80, bueno 70, perdón en los dulces 70, para mí fueron dulces 70 porque me dediqué a estudiar y a forjarme mi futuro y a tener mis primeras relaciones universitarias con mis futuros colegas algunos de los cuales son mis amigos distribuidos por el mundo y algunos aquí que vuelvo a ver luego de muchos años de estar ausente por eso les agradezco a Bárbara, Mauro, a Fernando que tal vez por equivocación me invitaron a dar esta ponencia inmerecida por cierto pero bueno, me permite estar y se los dedico a ustedes porque siempre uno prepara algo pero cuando está frente a la audiencia que me disculpen los que están asistiendo por teleconferencia que veo que hasta hace un ratito eran 50 también se los dedico a ellos pero en particular me interesa más allá de lo que vimos en pandemia tener esta relación de feedback y por eso después voy a celebrar también las preguntas, los interrogantes las respuestas a este envite o sea este desafío que estoy haciendo porque yo les voy a contar historias tal vez la experiencia no se puede transmitir la experiencia es algo que cada uno tiene que, y valga la redundancia experimentar personalmente pero bueno igual uno intenta además son cuestiones de edad que sabrán disculpar la autorreferencia las historias de los viejos profesores y yo como decía hace un rato esperando que se iniciara con mucha ansiedad este intercambio bueno decía que la adolescencia me hace sentir vivo aún a través de los idiomas de las lenguas por eso elegí en mi lengua materna porque a veces se hace en una época donde el lenguaje era más florido que creíamos en el romanticismo incluso vinculado a la geología porque entre la ciencia y el arte hay muchos puntos de vinculación y he conocido gente que cultiva que trasciende las fronteras de la ciencia o del arte y se interdigita como dos capas como se me ocurre la formación Yagán con la formación Lemaire en Tierra del Fuego donde he pasado los últimos 30 años de mi vida con algunas ausencias pero uno como siempre vuelve al lugar del crimen bueno doy fe hoy que he vuelto aquí aunque nunca me fui decía Aníbal Troilo y esto también se lo dedico a mis hermanos latinoamericanos que me están escuchando aquí en la sala en que reconozco viejos amigos y conocidos decía Aníbal Troilo un bandoneonista argentino uno de los grandes músicos nunca me fui siempre estoy volviendo y yo siempre estoy aunque soy provinciano siempre estoy volviendo a mi querida Buenos Aires por eso le dediqué ese fileteado porteño que reconocerán inmediatamente los que son de acá y los que no son de acá bueno se lo estoy explicando aunque a veces no se puedan entender esas cosas como la marchita del mundial no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender bueno a veces somos así los argentinos ¿qué le vamos a hacer? nos tienen que aguantar nuestros hermanos latinoamericanos que bienvenidos sean a este congreso y les decía que estoy muy agradecido no solo a estas tres personas que me han invitado sino a sus respectivas instituciones no nombro a ninguna porque ya nombrando gente con sus nombres o nombrando instituciones siempre me voy a olvidar de alguien entonces a veces es preferible así al goleo en el más o menos ese que nos domina a los geólogos y que nos diferencia de todos los demás de los químicos los físicos los matemáticos que ponen error más o menos y nosotros los geólogos decimos más o menos porque estamos entrenados en esa perspectiva geológica de millones de años y de que una actitud de una capa puede ser no sé una simud de 135 grados y siempre lo redondeamos a 135 si medimos 133 134 vamos a redondear al número más cercano como las monedas y los billetes de la Argentina actual tema que no me quiero meter por supuesto entonces avanzamos en este envite que me gustó más que la palabra invitación porque envite es un desafío lo decíamos hace un rato con los chicos chilenos es un desafío y eso es lo que yo les propongo yo ya estoy por dar las hurras ya lo que no hice hasta ahora que no fue mucho tampoco no sé si lo voy a hacer pero por lo menos me gustaría como aquel soneto de sembrador de ideas de no sé si era Conrado Nalé Rox o Fermín Estrella Gutiérrez que decía que uno tira la simiente luego bueno vendrá alguien que recogerá es como el abuelo que planta un carozo y después leíamos mucho de esas historias en el colegio primario yo sé que eso está de modé yo sé que mis propios hijos me lo recuerdan a cada rato cuando invoco no sé el Martín Fierro tantas cosas que me sé de memoria porque me las aprendí porque eso era lo que nos entretenía cuando no había internet cuando no había no sé reivindicaciones a lo mejor peregrinas y que con los años a lo mejor no me acuerdo qué desayuné esta mañana pero sí me acuerdo de aquellas cosas auténticas que marcaron nuestras vidas y nuestra niñez y nuestra juventud y los años de felicidad que pasé en estos claustros bueno vamos a empezar porque si no no vamos a quedar sin café pero igual creo que voy a terminar antes no lo tengo planeado pero todo depende de ese feedback por eso celebro y les agradezco estar acá en un número importante muchos más que los alumnos que puedo haber tenido en la Universidad de Tierra del Fuego ya no formo parte aunque parezca por ahí que siempre éramos muy pocos porque de la masa crítica ya en esos confines es muy poca y gracias que tenemos una universidad con un departamento de geología con una carrera de geología bueno entonces como decía Pagliacci ¿no? Comenciate decía empecemos y Pagliacci bueno que son también las palabras con las que comienza ese libro que les invoqué que vuelvo a recordar y que vi que algunos los anotaron y el que no lo anotó el título lo anote aunque se lo van a acordar la geología entre bambalinas es la escrita la geología bueno ahora se diría de café pero si respetamos el nombre hoy diríamos la geología de la cocina de entre bambalinas que por detrás del proseño del escenario ahí están las bambalinas entonces así escribió Horacio Harrington que era una como dije una mente preclara de la geología argentina tal vez injustamente olvidado dije que no lo conocí y que cuando yo entré hace 50 años en el año 73 a ver a qué era la carrera de geología él salía de esta universidad luego me informé que justo fue el último año en que él fue profesor de una camada de alumnos exitosa como fue esa y las siguientes en todas las universidades argentinas incluida por supuesto la de Córdoba aunque no sé si estuviera aquí pero bueno es anecdótico eso y lo mío también es anecdótico y lo mío pasará como todo le parqué ahí el triángulo del litio que coincide que es una cuestión minera que no tiene nada que ver de lo que vamos a hablar pero coincide con la zona donde están los desiertos donde vamos a buscar meteoritos algunos ya los buscanos y los encontraron en cantidad y vaya mi homenaje a nuestra colega mi cerca Valenzuela que es digamos la figura señera que va marcando el camino de algo que ya vamos a ver de ese envite que yo les propongo pero del lado argentino esta zona es un bloque emergido hace millones de años que se ha mantenido así ese macizo que se llama Puna del lado argentino es el desierto de Atacama una zona muy grande de alén de la cordillera hacia el oeste en Chile y también el altiplano boliviano ahí se marca muy bien el glaciar de Uyuni que es una de las grandes fuentes de litio de este triángulo como les decía que conforman los yacimientos inmensos de Chile Argentina y Bolivia pero yendo a la búsqueda de cráteres en desierto que es como les decía el tema nos vamos a centrar ahí en un desierto que como del lado del desierto de Atacama es el más seco del mundo el más caluroso por lo menos de día de noche no sé ahí en Atacama porque siempre he estado de día pero de noche he estado en la puna argentina y más vale cuando uno sale de día llevarse abrigo porque en esto que les propongo no quiero ser responsable de que a nadie le pase nada y se acuerden de mí cuando por alguna infortunio en esos páramos sin caminos algunas imágenes también vamos a mostrar porque todo se cuenta mejor una imagen vale más que mil palabras y se va a contar mejor esto que les estoy proponiendo a través de alguna imagen tengo 50 imágenes o sea que no son muchas ni son pocas pero más o menos acomodadas al tiempo que tenemos la puna argentina en la imagen de la izquierda está distribuida entre tres provincias la de Jujuy al norte la de Salta esa parte ahí en la parte hacia el poniente de la provincia y la de Catamarca tal vez la menos conocida porque ahí no hay camino de ahí uno tiene que abrir paso por los médanos por los salares por donde pueda andar una camioneta cuatro por cuatro y si son dos mejor porque si una se queda ya me contarán en el centro bueno está marcada la zona de la puna seca y la puna húmeda en el mapa de la derecha en esos colores que bueno pueden situar ahí en amarillo en anaranjado hacia el naciente de la cuna está la cordillera oriental esto es un mapa de Ricardo Alonso que ahora vamos a hacer también una mención muy merecida que no sé si está en la teleconferencia y si está escuchándome aviso que voy a hablar de él muy brevemente pero todo lo que él se merece en esta cuestión porque para merecerse tengo para contar varios días de gente que he conocido a través de los años pero vamos a lo concreto al tema que nos reúne las sierras pampeanas que están al sur eso es otra cosa son bloques la cordillera oriental bueno que está como les decía en la siguiente luego también han cambiado la geología porque antes eran las sierras subandinas y ahora está ahí con el sistema de Santa Bárbara que ya conocido hace años por cierto entonces ahí estamos situados en el lugar de los salares de los desiertos de los análogos marcianos que vamos a ver donde seguramente además de los cráteres de impacto que o mejor dicho las estructuras circulares proclives de ser convertirse en astroblemas no hay ninguna probada hay muchas hipótesis hay muchas imágenes que uno dice no puede ser más que eso pero sin embargo hay que demostrarlo la ciencia no es dogmática no es una cuestión de fe sino que es una cuestión de pruebas por eso nos rechazan siempre los trabajos porque no es una en el libro Geología de Bambalinas ya discúlpenme que lo invoco tantas veces que está escrito desacartonadamente él lo escribió en Estados Unidos tomando un whisky apoltronado en un sofá lo cuenta todo y ya como de vuelta de toda su vida profesional y entonces él dice que las ideas propias las hipótesis de trabajo las teorías si se quiere que uno ostenta con orgullo son como cañitas voladoras que se encienden y llegan a su zenit todo el mundo las admira pero así como subieron en algún momento se apaga ese fuego y vuelven a caer en una completa oscuridad y así es con todas las porque nosotros somos padres padres putativos pero padres al fin de esas teorías que tenemos que defender sí con todas las fuerzas que nos dan las armas de la ciencia no con las armas del corazón porque a veces eso puede llegar a traitar me meto un poco de agua que estoy cambiando de ambientes en los últimos días y todo eso me afecta este es el gran explorador no solo explorador es catedrático de la ciencia y gran amigo Ricardo Alonso porque él está aquí más allá de mi admiración y en honor a nuestra amistad porque él es la persona es el referente en la puna es ya está es profesor emérito de la universidad de Salta ya está retirado como investigador del CONICET y es si uno va a Salta si uno va a hacer lo que lo que quiere hacer en Salta es la principal actual fuente de consulta habrá alguno más no digo que no no lo voy a poner tampoco en la cima pero sí está en la cima está también está por supuesto como amigo en mi corazón de muchos años con él él me llevó a a visitar algunas de estas estructuras que yo no conocía que él sí algunas que investigamos juntos pero lo que más le agradezco es que me llegara a visitar los lugares que no conocen los turistas en Salta para probar las deliciosas empanadas salteñas que sabrán disculparme todos los demás incluso los cordobeses que tienen esas empanadas tan ricas no sé si me equivoco que tienen pasas de uva que tienen azúcar arriba pero son otra cosa las de Salta tienen papa o patata como dirían los españoles aunque la palabra es nuestra y la vamos a defender papa y que tienen esa combinación tan rica y que a veces uno no distingue de las jujeñas que son tan ricas como las salteñas también entonces ahí también vaya mi agradecimiento a Ricardo que estará riendo si escucha esto pero es absoluta verdad lo primero que hacemos antes que nada es hacer una recorrida gastronómica por los mejores lugares de empanadas en Salta bueno nuevamente con su filete entonces nos vamos a situar más o menos no pierdo de vista la perspectiva de que vamos a buscar meteoritos a la puna argentina con un ojo mirando a otros que hicieron en otros lugares algunos muy cercanos y otros no tanto y que tuvieron éxito en este caso por condiciones geológicas sabrán que me refiero a la parte del otro lado de la frontera pero vamos por partes acá hay algunas estructuras que no sé si se aprecian a ver ahí son más o menos varían los diámetros 200 300 pero hay una mucho más grande descubierta por hace algunos años ya por Ricardo Alonso en el Salar de Antofalla ahí hay un cráter definido por él no está comprobado porque el elemento diagnóstico que es el meteorito no se ha encontrado pero es un cráter grande tiene unos 650 metros de diámetro tiene toda la pinta los bordes levantados toda la pinta de ser un cráter de impacto lo que pasa que llegar hasta ahí es ya un acto de por lo menos heroicidad como les decía esto está en Catamarca al lado del Salar de Antofalla no hay ni siquiera bueno si el pueblo más cerca bueno ciudad con todo respeto es una pequeñita ciudad Antofagasta de la Sierra y alguna otra más la misma Antofalla es una aldea muy pequeñita como para hacer base ahí los lugares como les decía hoy son análogos marcianos me imagino que meteoritos ahí puede haber si las condiciones de sequedad son y de permanencia inmovilidad geológica valga el término es muy lejano en el tiempo entonces es una cama excelente para la eventual deposición de meteoritos más allá de que pueden haber sido atacados por el cloro atmosférico a pesar de la sequedad y puede haber provocado lo que comentábamos hoy en el desayuno la enfermedad del meteorito la laurencita que es un cloruro de níquel no sé si tiene algo también de hierro o sea que ataca la parte metálica de los meteoritos y termina destruyéndolos con el paso de los años de muchos años y también una referencia al doctor Mason hoy que hizo de los extremófilos los estromatolitos abajo a la derecha es una imagen cerca de Tolal Grande que es el último pueblo habitado exclusivamente por una comunidad colla muy reducida pero muy orgullosa de sus cosas tiene como cuatro mil metros de altura la puna se siente en forma terrible la primera noche pero después uno puede andar por ahí no saltando por los campos porque siempre hay que cuidar eso hay poco oxígeno pero se puede uno mover con tranquilidad después de haber mascado un poco de coca y probado no sé mil remedios que le dan le aconsejan a la gente de los cuales no sé si alguno es efectivo pero la parte psicológica siempre es efectiva y eso también contribuye a la izquierda están los campos de Piedra Pómez también es un lugar con unas rocas volcánicas como ven de minerales eucocráticos que están también del lado de la puna catamarqueña y bueno les dije la derecha se llama ojos de agua el lugar es un nombre digamos con el que se conoce en el ambiente turístico porque son esas lagunillas con estromatolitos con ambiente como les decía para estudiar los estromófilos y que hoy nos recordaba el doctor Mason concretamente bueno esto es otro lugar nuevamente más análogos marcianos ahí abajo esto es la puna catamarqueña también un lugar posiblemente proclive a poder encontrar ya dirá alguien nuevamente te invoco y disculpame mi jarca porque ella es la palabra autorizada a mí hasta me da vergüenza hablar de eventuales encuentros con los meteoritos búsqueda cuando del lado chileno hay dos mil meteoritos encontrados en la puna de Atacama y nosotros como vamos a ver ahora solo tenemos dos meteoritos uno de los cuales es sospechoso así como el meteorito Baigorria con el que damos también el desayuno con el profesor Gonzalo Tancredi que también nos orgullece a todos su presencia hoy acá por todos sus antecedentes y nuestro colega la figura así como Alonso la figura en Salta el profesor Tancredi es la figura del otro lado del río de la Plata que representa a este tema que nos convoca aquí bueno eso que está ahí abajo ese análogo marciano también se puede ver en España en la faja pirítica en el río Tinto que se llama así por esos colores oxidados donde también viven organismos pero bueno no es el tema hay biólogos estudiando eso y era probablemente la referencia hoy que nos convoca volvemos entonces y ahora vamos aproximándonos al lugar a los lugares donde han aparecido donde pueden aparecer los meteoritos yo creo esto tendría siempre el trabajo que yo propongo hacer y que nos dio resultado en Bajada del Diablo que es otro lugar en otro desierto que luego si hay tiempo hacemos un bonus track de este tema de Puna y Antártica y le sumamos aunque sea unas menciones breves a Campo del Cielo que está perdón a Bajada del Diablo que está en la estepa patagónica en el centro en la meseta de Chubut sobre rocas sedimentarias y rocas volcánicas hay o nosotros decimos que hay un campo de dispersión de cráteres de impacto pero ya vamos por parte no quiero aturullarlos entonces yo propongo que en ese manchón ahí son rocas ignimbríticas del Plioceno que están en el límite entre la Argentina y Chile ahí el límite no es norte-sur sino que está inclinado es una imagen de Guller y a la altura del paso de Zico bueno esa es una superficie de deflación o sea erosión eólica por eso digo la presencia de un geomorfólogo y lo digo con autoridad a ver el mejor equipo que formé en mi vida yo puedo presumir que fue el que estudió Bajada del Diablo porque era multidisciplinario creo que acá también hay que recurrir a distintas especialidades tiene que haber un petrógrafo tiene que haber un mineralogista tiene que haber un geofísico porque si bien la geofísica no es un elemento diagnóstico pero nos aporta mucha información respecto a bueno estoy hablando de cráteres de impacto pero esto también es extensivo porque uno empieza a veces por los cráteres de impacto aunque saben bien no tengo por qué decirlo que a veces están los cráteres no están los meteoritos lo cual nos dificulta la identificación como tal de esas estructuras circulares como verdaderos astroblemas y a veces al revés están los meteoritos y no están los cráteres que es muy común entonces esa superficie de deflación es una superficie erosionada por el viento bueno se lo vayan a la literatura y vean los distintos tipos de erosión del viento por abrasión por deflación cuando el viento usa la arena u otros materiales clásticos para hacer la erosión la erosión no sé cómo lo estudiaron ustedes pero yo lo tengo acá erosión meteorización más transporte entonces toda esta superficie inimbrítica esas rocas volcánicas con fiames con llamas que son muy características de esta zona están arrasadas entonces además las inimbritas son rocas con minerales eucocráticos y entonces el contraste con los meteoritos oscuros es muy evidente lo mismo pasa en la Antártida en los hielos azules entonces no hay posibilidad de Tierra del Fuego me estoy adelantando no hay posibilidad de confundirse ¿cómo? me atropelle con las palabras como en Tierra del Fuego que en 30 años nunca vi un meteorito porque todas las rocas son negras además de que está lleno de turbales y donde cae un meteorito anda a buscarlo han caído hemos visto pero bueno eso es anecdótico nunca los hemos encontrado y eso suele suceder y más a medida que hay más cámaras de detección o que hay más GoPro fíjense la caída en Chelyabins en el año 11-12 fue en la Siberia en Rusia ¿no? como fue por estas cámaras que usan ellos en los coches cuando conducen como fue prácticamente tomado de distintos sitios bueno les decía hay dos pasos lo digo por la cuestión logística uno es el paso de Zico que está en Salta y luego hacia el norte el paso de Jama en Jujuy está muy cerca uno de otro entonces son lugares donde se puede ubicar ahora vamos a ver bien un centro de logístico como para avanzar en el recorrido de estas superficies que no son digamos son muy extensas no son las únicas hay más por eso digo recurrir a la ayuda a un geomórforo sería una asistencia imprescindible para el estudio la prospección y la exploración de estos materiales a veces puede pasarles como me pasó a mí que fui anduve por esta zona recorriendo ahí está marcado también las estructuras del salar de rincón que mostré hoy y por ahí va a aparecer de nuevo y alguna fotografía seguramente y bueno encontré una piedrita negra yo ya iba sabiendo que uno de los únicos dos meteoritos reportados clasificados por la sociedad meteorítica que puede consultarse en internet seguramente lo habrán hecho lo que no está ahí no existe uno de los únicos dos del lado argentino o sea de la Puna meteoritos conocidos estudiados clasificados está prácticamente está perdón encontrado en este lugar por un grupo expedicionario alemán hace algunos años ya vamos a ver algo más me estoy adelantando pero no importa entonces fui a ver si tenía suerte aunque el tema eran los cráteres pero fui a buscar meteoritos no podía dejar pasar esa oportunidad entonces encontré fui con un palo de billar un taco de billar no bueno si taco se llama en el extremo le puse un imán de neodimio para no agacharme y entonces empecé a mirar y encontré la primera piedra al imán característica no podía ser otra cosa que meteorito no le hice más ensayos a la bolsa caminé unos pasos encontré otro 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 llené una bolsa de supuestos meteoritos que no eran meteoritos eran magnetitas y luego nuevamente al volver a Salta lo vi a Ricardo que se había quedado ahí en su casa con su familia y le comenté y me dijo no lo que pasa es que ahí justo ahí y vamos a ver una imagen que está más adelante ahí estoy marcando con más detalle esas superficies de deflación en Inimbritas del paso de Zico y más o menos la ubicación de dónde está ese paso que une la Argentina con Chile que hay mucho transporte de material de insumo de comida en fin y volviendo al tema entonces él me dijo no es que hace muchos años ahí pasaba un camión que traía magnetita del lado chileno hay un volcán que ha expulsado magnetita pura como Sierra Grande también a los grandes yacimientos bueno tampoco son tan grandes pero sí grandes dentro de los que tenemos en Río Negro y bueno entonces se caían pedazos se fueron destruyendo a través del tiempo entonces quedaron estos así que se complicó la situación y muchas veces sucede que uno tiene que ir bien informado consultar y siempre tener un referente en el lugar donde uno va a estudiar y tratar de asociarlo y eso es muy importante siempre siempre es muy importante tener alguien local que esté como apoyatura permanente para un montón de cuestiones que siempre son necesarias para el feliz término de cualquier campaña geológica así que me frustré y dejé de buscar y lo dejé para otra oportunidad y la oportunidad ahora se la transmito o sea esa esa cuestión a ustedes bueno acá están los dos esos dos meteoritos reportados a la derecha es el mapa de las ya en territorio chileno de esos afloramientos de magnetita de los cuales se sacó el mineral es una cuestión geológica que no vamos a abordar pero muy curiosa por cierto estos volcanes con magnetita pura no está diseminada sino es pura arriba tenemos esa superficie de ignimbritas y el meteorito rincón es una condrita ordinaria y una foto es la de la derecha que tiene este grupo alemán muy proclive a intercambiar información yo me comuniqué con ellos y abajo está el segundo meteorito que es una taxita el meteorito huaitiquina severamente cuestionado porque hay un meteorito igual en San Juan dentro de los meteoritos chilenos y se cree esta localidad es una pequeña localidad argentina que está ubicada a ver si lo tengo más adelante bueno está ubicada en el límite con Chile incluso el Google Maps lo pone del lado chileno pero en realidad es Argentina y es una zona que no ahí sí no recomendaría ir porque está sembrada de minas cuando hubo un problema internacional con político no sé cómo llamarlo yo lo diría una locura un conflicto con nuestros hermanos chilenos ya superados por las cuestiones del canal Big bueno ahí sí me toca por el lado de Tierra del Fuego donde se vivió mucho no solo esa guerra sino la de Malvinas y yo estaba ahí bueno la anterior no fue una guerra solo fue un desencuentro felizmente superado y entonces sembró de minas entonces no es aconsejable ir ahí porque es una zona peligrosa más a mi favor yo no soy quien lo digo sino que es Vox Populi que este meteorito huaytiquina ha sido traído de otro lado y posiblemente sea parte de esos esa caída o mejor dicho de ese meteorito encontrado en la zona de San Juan en Chile bueno a la derecha hasta el volcán también no solo hay la imagen del monte Laco creo que se llama en Chile así que tenemos solo dos meteoritos y uno como el Baygorria de Uruguay que comentaba hoy que es un un sucedáneo llamarlo no una falsificación del meteorito campo del cielo porque como ya sabrán este nuestro tema es un tema muy delicado en el cual es muy difícil muy espinoso avanzar en él que es el de la comercialización de los meteoritos y ya vamos a hablar también vamos a hacer una referencia porque siempre es bueno hacer una referencia al tema del patrimonio cultural cuando uno toca estos asuntos este es el mapa geológico que he merecido es ponerlo de las zonas de Nimbrita que son bueno está en el cuadro estatigráfico están en el plioceno se los cuento porque no sé si lo verán el color es el número 37 que está muy pequeñito y yo no lo veo porque no tengo los anteojos de verde lejos así que menos lo veo ¿no? no no Bien, gracias. Bueno, y ahí tenemos el paso al norte, inmediatamente al norte, que es el paso de Hama, nuevamente, el límite ahí oblicuo, y una enorme superficie de deflación, que es un pancito dulce como para ir a investigar ahí y hacer exploración de meteoritos. No garantizo el éxito porque no se puede, pero a mí me parece que sí, que vamos también a tiro fijo, a la búsqueda y al encuentro de algún fragmento de roca extraterrestre. Bien, esta es una especie de mapa de calor, como hacen con los futbolistas, a ver cómo se movieron en la cancha. Y el lugar ahí, con un color rojo intenso, muy oscuro, que salta a la vista, es el desierto de Atacama. Saben bien que los meteoritos no tienen preferencia por ese lugar, ni por el desierto del Sáhara, ni la Antártida, ni ninguno en particular, caen en forma aleatoria. Dos de cada tres meteoritos los perdemos en el mar, y los que caen en la Tierra, bueno, ahí ven que hay una zona oscura, Tierra del Fuego estaría igual, y porque es una zona del Amazonas, entonces vayan a buscar meteoritos en Amazonas, a ver si encuentran. Es más probable que alguna alimaña los encuentre antes a ustedes o a nosotros. En cambio, en el desierto de Atacama, por todas estas razones que no expliqué, porque, como les decía, me da vergüenza estando acá en presencia de una especialista, pero que se la resumo, como se la voy a resumir en la Antártida, que son otras, pero aunque son dos extremos se encuentran, porque los dos son desiertos, lo que pasa es que este es un desierto muy particular, en el cual las condiciones geológicas permanecieron durante tantísimo tiempo, lo mismo pasó en el de Sáhara, pero acá es mejor todavía, y entonces teniendo una mente preclara que dijo, vamos a buscar ahí un método, que es el método adecuado, simple, de toda simpleza, pero altamente efectivo, entonces empezaron a encontrar, y donde encontraron el primero, encontraron el segundo, y encontraron y encontraron, y ahora suman, la Argentina tiene, hasta donde yo sé, 92 meteoritos reconocidos, y acá nomás en estos desiertos hay 2.000, o sea que no tienen punto de comparación. Yo les estoy proponiendo todo esto, la razón mía es, no es salir a buscar para encontrarlo, sino encontrar el material, que es el motivo de nuestra investigación, porque podemos encontrar, quiero estudiar, y hablamos de las sierras de Córdoba, bueno, vamos a estudiar, y muestreamos si tenemos toda la que queremos, los meteoritos no tenemos todo lo que queremos, es más, yo nunca encontré un meteorito, siempre me dijeron, está allá, o lo tengo acá, muchas veces tengo un meteorito, no, eso es cualquier cosa menos un meteorito, bueno, para eso estamos, y cuando encontramos uno, ahí lo investigamos, entonces tenemos que ir a la fuente, y una fuente, la fuente que yo propongo, es esta, nuestra puna, también propongo el latiplano, no me meto en Atacama, que lo están haciendo excelentemente bien, para encontrar el material que nos va a servir para nosotros investigar, clasificarlos, y luego sacar un montón de lucubraciones, bueno, más que lucubraciones, sobre los meteoritos que van apareciendo. Bueno, esta imagen es otra imagen donde se puede ver, no sé, San Pedro de Atacama, en Chile, donde vamos a hacer otra referencia muy cerca, el Salar de Atacama, que está ahí en gris, y la parte argentina, hacia el naciente nuevamente, con todos esos salares que se ven, Salar, no sé, hay un montón, Olaros, donde están los yacimientos de litio, como les comenté hoy, el de Arizaro, el de Atacama, que tiene estructuras del hombre muerto, en fin, hay muchísimos salares, y lugares donde buscar, y con alta probabilidad de encontrar. No creo que el Salar sea una buena opción, tenemos que salirnos del Salar en sí, porque ese ambiente ácido no le hace bien, a lo que comentábamos hoy de los meteoritos. Bueno, acá hay algunas referencias, además de nuevas imágenes, de las distintas estructuras circulares, aparecen algunas nuevas, como en ese abanico aluvial del número 2, que son las estructuras del Salar de ratones, así se llama, que vamos a hacer, y algunos lugares donde han sido encontrados innumerable cantidad de meteoritos en el desierto de Atacama y todas esas regiones de Chile, de Antofagasta, por ejemplo, y a ver, bueno, voy a mencionar literalmente Pampa de Mejillones, la región de Antofagasta, El Médano, Catalina, San Juan, donde le mencionaban, próximo al límite incluso de Huaitiquina, donde estábamos ese... Y acá introduje también el cráter de Monturaki, también en Chile, es este que está acá. Ah, tenía el puntero. Señora. Bien, bien. Eugenio, sobre nosotros, los cuatro que tenés a la más a la izquierda, ¿esos solamente están identificados por forma nomás o se ha hecho algún estudio más en profundidad? No, llevamos perfilómetros, son todas documentación inédita alguna. Puede haber alguna mención en las reuniones, los mítings que se hacen en la sociedad meteorítica todos los años, una vez en Europa, otra vez, vamos a hablar algo también más adelante, y otra vez en Europa. ¿Pero no hay una identificación de metamorribo impacto? No, no encontramos nada, no encontramos restos de meteoritos, hicimos solo un perfilaje geoléctrico, llevamos un GEM2, que es así como una... como una guitarra eléctrica, que uno va llevando así, que es un magnetómetro. Hay distintos tipos de magnetómetros, nosotros tenemos ese. Todo era favorable, eran incluso comparables a Bajada del Diablo, aunque nada que ver, estos son muy recientes, tienen algunos los bordes levantados, vamos a pasar rápidamente a alguna imagen, pero no tenemos elementos diagnósticos que nos digan, eso es un cráter lento. Solo la apariencia circula. ¿Los tamaños? Los tamaños son, como les dije hoy, el mayor es este, el cuatro, el de Antofagia, que yo tampoco tengo criterio, porque no llegué ahí, fuimos con una sola camioneta, como les dije, lo de Ricardo fue más apoteósico, porque llevó hace muchos años y creo que no volvió, lo fotografió, las imágenes son admirables, pero tampoco es una estructura circular, tomada como un cráter, tiene 650 más o menos metros de diámetro, y nada más. Y lo mismo el resto, que son todas más pequeñitas, perfectamente circulares, estás en el campo y decís, y después acá incluidos, que bueno, no iba a mencionar, esta es la de Ambato, esta es una cosa completamente diferente, puede ser un Plutón, tiene una estructura radiada, es interesante, está justo en la cumbre de Ambato, no he ido, la descubrieron a través de vuelos, así como descubrieron los cráteres ahí, en Córdoba, en San Rafael, Río Cuarto, perdón, por ahí cerca, pero se llaman de Río Cuarto, sí, que son 16 estructuras, oblongas, puede haber sido un meteorito que entró con mucho ángulo, y también puede haber sido cuencas de desplación, porque justo coinciden, y de las 14 originales que fueron descubiertas, hay 650, o sea, hay muchos más, y justo coinciden, están en la dirección de los vientos, bueno, nuevamente, los geomorfólogos a veces tienen la última palabra, luego descubrieron un par de meteoritos adentro de distintas, no sé, es un tema que no conozco, que puedo solo redactar, a modo anecdótico, que los invito a conocer, si no los conocen ya, a leer, y a leer las distintas campanas, está reconocido como cráter de impacto en Argentina, entonces, este les decía que es en un cuerpo metamórfico, y bueno, puede haber sido un meteorito, o puede ser un plutón que emergió ahí, y entonces formó esas estructuras radiales, también puede ser, y esta es otra estructura en la cuesta de Miranda, en la Rioja, que también puede ser, tiene mucha pinta de serlo, pero tampoco ha sido visitada, a veces, no sé, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, quedan muchas cosas sin resolver, que uno las cuenta, y algún día, alguien, como decía Fermín Estrella Gutiérrez, alguien recoge ese guante, ese guante, o esa semilla, crece en esa simiente, prospera. Bueno, estas son algunas de las estructuras, también de la puna, digamos, uno lo ve así, esto último, es reciente, es una cárcava, ¿no? esto también, no sé si se aprecia bien, este es el tanto fallo, o una parte, porque están, no pudo ser abarcativa la fotografía, también es una fotografía de hace unos cuantos años, y la estructura tiene una gran profundidad, es perfectamente circular, se ven imágenes satelitales en esa época, ahora con otros sensores remotos de mayor definición, pero llegar hasta ahí no es fácil, hay que hacerse camino al andar, como decía Machado, Antonio, y acá estamos, camino a ese llegar, a esa estructura, a la que nunca llegamos, porque la topadora, por este salar, había pasado hace mucho tiempo, entonces empieza a trabajar también, empieza el salar mismo, y empieza a formarse unas puntas, que se transforman en peligrosas, sobre todo cuando cae la tarde, y uno dice, sigo o vuelvo, entonces termina volviendo, casado con hijos, no es buena, no es bueno compaginar eso, con la geología, en la que uno es temerario, y siempre hacia adelante, a veces uno pega el retroceso, este es Oscar Martínez, otro colega, con el que estudiamos, un geomorfólogo, casualmente, bueno, pero hay que ir, no hay caminos, el camino es, esta senda, esta huella, no sé cómo llamarla, por donde pasó una pala mecánica, en algún momento, o si no, no tengo fotos de esas, avanzar a través de los médanos, haciendo wheelies, haciendo, no sé, haciendo turismo carretera, con una 4x4, teníamos una buena Toyota, pero una sola, teníamos que haber llevado dos, otro medio, imposible, tampoco andar a 4.000, y 5.000 metros de altura, porque esas son las alturas, de esos sitios remotos, andar con un coche, tradicional, convencional, tampoco es buena, consejo. Y acá tenemos, acá, vestida de rojo, como hoy, mis arcas, sos vos esa, ¿no es cierto? Bueno, te pedí permiso, que iba a pasar esto, antes de empezar. Bueno, ella tiene, yo me gustaría invitarla, pero no quiero, quiero que disfrutes un momento ahí, tranquila, y no molestarla. Pero es muy sencillo explicarlo, van ahí, como cuando se pierde a alguien, vieron las películas, o en la realidad, que hacen así una fila, una hilera, todos avanzan, y entonces, no hay posibilidad, que un meteorito, pase desapercibido, porque van todos, abarcando una faja, y bueno, hasta donde lleguen, hasta que se cansen, avanzan, y luego, lo van mapeando, ya tenemos GPS, y todo, nos vamos a pasar dos veces, por el mismo sitio, en la Antártida, sí podemos pasar dos veces, por el mismo sitio, pero no vamos a adelantar, acá no, acá con pasar una vez, esos meteoritos, no van a aflorar de la tierra, como pueden aflorar, del emerger, del hielo, en la Antártida, bueno, entonces así, en lugares nuevamente, el contraste, del material del suelo, colores claros, con el material, con el meteorito, que tiene esa costra de fusión, oscura, y entonces, es muy fácil, por el contraste de color, podemos equivocarnos, con alguna piedra, digamos, que está por ahí, también, obviamente, bueno, acá es una conferencia, que está en internet, la vi el otro día, muy interesante, es de divulgación científica, del doctor, se llama, Pinto Morales, Gabriel Pinto, yo no lo conozco, lo conocí acá, explicó muy bien, para todo el público, cómo se buscan los meteoritos, en el desierto de Atacama, incluso esos cuadros, están perfectamente, digamos, identificados, y bien catalogados, todos esos cuadros, tienen una cantidad determinada, de meteoritos, que han encontrado, y, yo lo pongo, por el contraste, que se puede ver, bueno, algunas zonas, que uno encontraron, no fueron, o no se dan las condiciones, y luego, hacia el oeste, hacia el oeste, está el mar, y hacia el este, tenemos toda la parte argentina, se reconoce abajo, el salar de Arizaro, y otros más, en blanco, podemos contribuir, con ese meteorito, cierto, que era la condita rincón, y con la taxita, huayziquina, que hasta me da vergüenza, tratar de empujarla, que es nuestra, cuando, hay ciertas dudas, de serlo, entonces, toda la, digamos, los planetas, están alineados, para emplear, una palabra, que viene, por la, viene, a colación, de todos estos temas, y, y tenemos que empezar a buscar, tenemos que, pedir asistencia, a los que ya, han trabajado ahí, y, y bueno, y, y hacer lo mismo, de este lado, a ver si realmente, tenemos las condiciones, que yo, sospecho que tenemos, o yo estoy equivocado, y no van a aparecer, de verdad, este es un homenaje, ahí, a San Pedro, de Atacama, que tiene un meteorito, un, museo de meteoritos privado, se llama así, el museo del meteorito, que tuve la oportunidad, de conocer, que es admirable, no sé cómo manejan, el tema del patrimonio, que tampoco me quiero meter, porque ahí, se vendían, yo sé que, hay una, intensa actividad, de nuestros colegas chilenos, de, que los meteoritos, sean patrimonio, cultural, o como quieran llamarlo, del estado, chileno, está bien dicho, así, el estado chileno, bueno, del estado nacional chileno, y, pero, eso no quita, que este meteorito, este museo, ha sido, levantado, con mucho esfuerzo, con mucho recorrido, con muchos años, de sacrificio, y por gente, del lugar, que está el lugar, y quiere reivindicar, conoce un tema, avanza sobre ese tema, eh, una vez le preguntaron a Anasi, cuál es el secreto, de su éxito, y le dijo, vi ese jarrón, que está detrás de usted, sí, bueno, yo lo vi primero, y este es el caso, de este muchacho, que levantó eso, porque él vio, a lo mejor sin ser geólogo, pero era un conocido del tema, un apasionado del tema, y montó este hermoso museo, ahí en Atacama, en pleno desierto. bueno, bueno, ahora pasamos, a otro desierto, que no es La Puna, pero podría ser comparable, el meteorito Tisint, comparable, me refiero a la búsqueda, y a esa política de búsqueda, esa ansiedad de buscar material, para el estudio, esto es en Marruecos, el meteorito Tisint, un meteorito muy particular, marciano, lo vieron caer, se repartió en pedazos, que sumaban unos siete kilos, esto pasó en el año 2011, y en 2012, en el meeting, en EUS, Australia, un lugar maravilloso, que está frente a la barrera de coral, que uno puede bucear, y ver los corales, que están perdiendo el color, no voy a seguir, pero yendo al meeting ese, el meteorito Tisint, fue la estrella, fue una explosión, en un año, ya lo habían recontraestudiado, porque lo vieron, lo encontraron, lo fueron a buscar, estaba, era un material primigenio, no alterado, no había pasado un segundo, en el desierto de Sáhara, bueno, un segundo, estoy exagerando, pero no había pasado el tiempo ese, que necesita la atmósfera, para reducirlo, o para enfermarlo, como empleando las palabras de hoy, entonces, se lo recontraestudió, por ser marciano, como dije, por ser un ejemplar único, y en un año, se hizo famoso él, y también la mentora, de todo eso, la millarca, de Marruecos, de la profesora Chenawi, tiene un nombre más largo, pero nunca lo pude pronunciar completo, que tuvo, que recuperó, después del año, que como les decía hoy, los congresos, estos meetings, se hacen una vez en Europa, todos los años, y al año siguiente, se hace en América, Estados Unidos, Canadá, México, y luego vuelve a Europa, entonces, cuando volvió a Europa, no volvió a Europa el meeting, fue a Marruecos, a Casablanca, yo estuve en los dos, estuve en Keynes, y en Casablanca, ahora hace años que no voy, porque no tengo, no tengo cash, y, y entonces también, nuevamente, ya fue la presidenta del Congreso, y otra vez, la aluvión de trabajo, por el TICIM, bueno, a veces el destino, nos da esos golpes de suerte, pero hay que estar ahí, o sea, que la suerte hay que ayudarle, y tenemos que estar ahí, entonces, no tenemos la oportunidad, es una mujer, porque es la, que tiene pelos, es calva en la frente, y tiene pelos en la nuca, perdón, al revés, tiene pelos en la frente, y calva en la nuca, porque uno la tiene que así, inmediatamente llega, porque una vez que pasó, ya pasó, y tiene alazo en los pies, o sea, que pasa rápido, entonces, eso también les propongo, yo sé que ustedes no se quedan, que las generaciones nuevas, son muy activas, son muy despiertas, y, y manejan otros tiempos, y todo va deprisa, igual les propongo disfrutar, no, tampoco dejarse avasallar, por todo eso, entonces, ellos crearon, volviendo al tema, de Chenawi, crearon una fundación, que es la Fundación Atari, yo esto me lo enteré, me enteré ahora, de todo esto, yo sabía que andaban en algo, por lo que, por las ideas que tenía, esta profesora, me enteré en la Goldsmith, que ahora les vamos a mostrar, que fue hace unos meses, en Lyon, en Francia, que es el congreso geológico, más grande de Europa, pero ya vamos a hablar, vamos, son 20 minutos, 20, faltan, bueno, bueno, sí, vamos a apurar, y tenemos que pasar a Antártir, por eso, hablando, sí, las palabras me van brotando, como agua de manantial, dice, pero, bueno, se fresca el agua de manantial, ¿no? Me acordé, bueno, entonces ellos, resumiendo, tienen una fundación, que empiezan a trabajar con los chicos, con las escuelas, no hacen todo con nada, tienen algunos sponsors, se podría parecer mucho a la Argentina, entonces, con mucho esfuerzo, hacen una difusión de la ciencia, y ellos también tienen una, están esquilmados, el desierto, y todos esos países del desierto del Sáhara, o Sara, están, van, los, los dealers, los, perdón, los, yo te decía, traficantes, los traficantes, de meteoritos, y los, y los venden, y comercializan con ellos, yo no digo que sea una herejía, pero no es, nuestra mentalidad de naturalistas, está en la vereda de enfrente, de alguna forma, entonces queremos protegerlos, sí, a veces los cortamos como fetas de salame, ¿no? Pero bueno, hay que estudiarlos, pero con mucho respeto siempre, y, bueno, y entonces lucha contra eso, y con lo poco que tienen, hacen mucho, y también, empleando la misma técnica de Mijarca, y su gente, hacen un recorrido por el desierto, y tratan de recuperar lo recuperable, bueno, esto les comentaba, a mí me llamó la atención, en esta conferencia, como les decía, la más importante de la geología europea, donde se reúnen miles, no exagero, miles de personas, no sé si la mitad, pero mínimo, la tercera parte, eran, de trabajos presentados, eran sobre geología planetaria, sobre meteoritos principalmente, sobre cráteres de impacto, sobre geólogos, y no geólogos, y astrónomos, y astrofísicos, y los avances, que bueno, también podría dar lugar a una charla, yo incluso, cuando hablamos, conversamos con Fernando, yo preferí esta, porque me permitía más, es una especie de legado, que nuevamente, no van a entender, tienen, como decía mi maestro, el profesor Cuartino, mi mentor, que fue profesor, rector de la universidad, becano acá, y director de mi trabajo, como investigador, como becario, en la tesina, que es en el norte del país, la tesis, que es en el sur, en el extremo sur, todo lo, lo, lo pergeñó él, en algún momento, y en, y en sus discípulos, yo fui el último, de sus discípulos, los volcó, y todavía, veneramos su pasión, y la pasión, que envolcó, nosotros, y que nos transmitió, aunque no pudo transmitir, la experiencia, pero nos transmitió, esa pasión, por la geología, él no sabía nada, de meteoritos, era un, muy reconocido petrógrafo, pero, bueno, eran otros tiempos, entonces, hay una, un envión muy grande, a nivel mundial, por eso yo celebro, esta, estos fondos europeos, que nos apoyan, y que, van a lograr cosas, que solos no podemos hacer, pero también invoco, acá, a los presentes, y los que están, y no me olvido, en la teleconferencia, escuchando, aguantándome, que nos unamos, una vez más, que nos unamos, desde el punto de vista, de la ciencia, y podamos conseguir fondos, para proveernos, de estos materiales, que necesitamos, porque si no vamos a buscarlo, mediante la exploración, todo lo demás, no lo podemos hacer, también una mención, al patrimonio cultural, en la Argentina, hay una ley, desde el año 2007, si no recuerdo mal, no recuerdo el número, de patrimonio cultural, los meteoritos, son parte, del patrimonio cultural, argentino, igual que los fósiles, o que los materiales, antropológicos, entonces, se pueden atesorar, pero no se pueden comercializar, no se pueden vender, ahí está, el meteorito, Baigorria, que es una, octaedrita, ven que las formas, estas de Wittmann-Staten, están muy, muy, obnubiladas, se diría, muy, no se reconocen bien, eso es típico, de los meteoritos, ricos en níquel, como el campo del cielo, y esta acá está, y creo que me está escuchando, me dijo, porque lo invité, Álvaro Erice, que es un abogado, que es muy joven, y que se está dedicando por completo, incluso viajando por el mundo, está buscando la parte de geoética, que es otro tema también, que nos reúne, Millarca publicó en un libro, que yo edité en Springer, sobre geoética, sobre la geoética, de la geología planetaria, de los meteoritos, también se puede avanzar ahí, y estos temas que estamos hablando, del patrimonio cultural, por eso lo puse aquí, son muy convenientes, y muy apropiados, y Álvaro está haciendo, desde el punto de vista legal, fíjense, lo de la multidisciplinariedad, que hoy hablé, está haciendo mucho, y muy bien, ayer me mandó incluso, un dossier, que yo le pedí, 12 páginas, que me disculpe, no pude leerlo, anduve viajando, y bueno, ni siquiera dormí, para poder celebrar, con ustedes hoy, este encuentro, y bueno, y pasamos a Antártida, los últimos 15 minutos, serán breves, pero bueno, merecido lo tengo, la Antártida, es un lugar, como un desierto también, más allá de las diferencias, que tenga con Atacama, el primer meteorito, no fue Yamato, como muchos creen, si fue, una condrita, y este es el geólogo, miren que pinta, en el año 12, por ahí, 1912, no 2012, descubrió, frente a las costas australianas, en un, por casualidad, obviamente, no buscaba meteoritos, ni habían pergeñado todavía, la forma de buscarlos, esta es la expedición de Yamato, allá a fines de los 60, donde descubrió, en los montes homónimos, una serie de meteoritos, encontraron el primero, y luego, bueno, ahí se puede ver, acá está Adelilán, la condrita primera, Yamato está acá arriba, y todos los montes transantárticos, que son la continuación de nuestros Andes, y dónde, por qué están ahí, bueno, acá voy a nombrar a William Cassidy, murió en la pandemia, pero no de COVID, casi centenario, fue el que estudió, un geoquímico, no un geólogo, y estudió campo del cielo, por eso acá está Luisa Villar, muy joven en los años 60, yo trabajé con ella, incluso me dio un meteorito de campo del cielo, que le había dado William Cassidy, ella trabajó y publicó en Science, también una mente preclara, la de Luisa, era una geóloga de exploración, del servicio geológico, yo estudié con ella otras cosas, donde me mostró también, la angrita d'Orbigny, que fue descubierta por Nesia, y luego estudiada, muy estudiada, y bien estudiada, por María Eugenia Varela, pero a ella le dieron el primer ejemplar, un campo de la provincia de Buenos Aires, las angritas son unas acondritas, que hay no sé si cinco en el mundo, tres son antárticas, una es de Angra dos Reis, en Brasil, que le dio el nombre, y otra está en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de donde soy yo, bueno, y esta es Luisa Villar, que ya está muy mayor, los hielos antárticos, son los hielos cercanos al polo sur, los hielos llamados hielos azules, donde se dan las condiciones, esta es una imagen muy repetida en internet, en muchas conferencias, donde se explica, esta está hecha por unos geólogos alemanes, donde explica muy bien, cuando los meteoritos caen sobre esos mantos de hielo, que se le dice en Chile, o campos de hielo continental, como se le decimos nosotros, que son como grandes masas de agua, que fluyen imperceptiblemente, pero fluyen siguiendo la gravedad, obviamente, entonces, los meteoritos se sumergen, se da la palabra, en los hielos, viajan a lo largo de miles de años, llegan a las raíces, de unas cadenas montañosas, ahí afloran, son los que nosotros conocemos como núnatax, o sea, esos pequeños conos, o pirámides, que son solo la parte superior, de las cadenas montañosas, entonces, chocan contra esa pared, y suben, un fenómeno común, es en las playas, no sé, de la costa atlántica, donde hay arenas, hay gravas, y las gravas a veces, cuando el mar, la marea sube, baja, si las arenas tienen un poco de material calcario, que la cementa un poco, como podría ser, no sé, una amarga, o una arenisca calcárea, mejor dicho, y, o una calca arenita, bueno, sabrán disculparme los segmentos rusos, y entonces, queda montado sobre un pedestal, acá el pedestal es de hielo, los vientos adiabáticos, en una zona muy seca, hacen que se derrita el hielo, y quedan el meteorito ahí, y van, acá es una cosecha de meteoritos, o sea, el año siguiente, y además por el deshielo, por el cambio climático, no sé qué opinan ustedes, sería el título, pero fuera de acá, sino, si el hombre, hay una gran controversia en España, en este momento, sobre el cambio climático, si tenemos que ver los hombres, el cambio climático, es una evidencia, pero, ¿cuál es la aportación antropogénica? Está muy discutida esa, porque, como geólogos, sabemos que, depende del periodo, que tomemos, y depende también de la periodicidad, de las idas y venidas, de las glaciaciones, y los momentos cálidos. Bueno, seguimos, esto es la dirección de los vientos, y la pendiente natural, que llega a esas cadenas montañosas, con su contenido milenario, de meteoritos que fueron cayendo, y luego tienen que ir, y recogerlos, porque toda la piedra que está en esos lugares, en esas condiciones, es caída del cielo, excepto que sean los escarosos de ciruelas, que van comiendo, los que van recorriendo ese lugar. Bueno, este es el lugar que yo propongo, de partida nuestra, esa es la base de Belgrano II, en el Nunatac Bertraff, que es un pórfilo de mil millones de años, de, no sé, de Rondonia. Este es el lugar propuesto, al Instituto Antártico Argentino, aceptado por los geólogos, aceptado teóricamente por la DNA, incluso salimos en una, hasta la televisión china, que quiere ir a buscar meteoritos con nosotros, y muchas cosas más, estamos acosados en Cádiz, por los chinos, que quieren, bueno, acceso a la Antártida, a su puerto. Y son los Montes Rufino, que están a unos 180 kilómetros, de la base Belgrano II, todo el resto es hielo, ahí se ve en el mapa. Estas son rocas sedimentarias, quieren ir, algunos estratigrafos del ADNA, o del Instituto Antártico, y entonces nosotros queremos, engancharnos con ellos, y bueno, la propuesta está ella, pero la decisión política, la toman obviamente ellos, que ponen toda la logística. Pero la logística está, porque la logística, es la logística, de todos los países del mundo, de todas las expediciones, que van a buscar meteoritos, en Antártida, está el rompehielos irisal, que tenemos nosotros, están los aviones Hércules, están los helicópteros, los snowcats, o sea, las motos de nieve, y tenemos los Twin Otters, que son muy importantes, son esos aviones, a hélice, que tienen unos patines, entonces pueden aterrizar, en cualquier glaciar, no necesitan ninguna pista, como la de Marambio, ni mucho menos, que si necesitan hacer. Entonces, vamos haciendo postas, la última posta sería, en este caso, si queremos encargarlo así, la base Belgrano 2, aterrizando con Twin Otters. Sé que en los últimos años, ha habido un par de pérdidas, de Twin Otters, no sé si había tres, dos se malograron, el otro no sé si lo sacaron, estuvieron desperfectos, porque fueron a hacer recomponer, una de las bases, y bueno, no sé, si en este momento, tenemos completo, todo el circuito. Los lugares de este, es el sector antártico, pretendido, reivindicado, por la República Argentina, coincide más o menos, con el pretendido, reivindicado por Chile, y por el Reino Unido. Son reivindicaciones, que hacen cada país, pero como firmantes del Tratado Antártico, sabemos que la Antártida, es del patrimonio de la humanidad, y que la actividad científica, puede hacer cualquier país, de hecho, 2.000 meteoritos, de los 42, 44.000 meteoritos, de los 80.000 que hay en el mundo, son Antárticos, por eso es una paradoja. Pero es que las condiciones, son muy fáciles, una vez que William Cassidy, pergeñó ese método, porque fue él, por eso lo mostré, lo de Yamato, lo de los australianos, fue accidental, pero la idea, de cómo buscarlo, fue de William Cassidy, que como les decía, estudió Campo del Cielo, con nuestra colega, Luisa Villar. Bueno, entonces acá tenemos, tres sitios, próximos al Polo Sur, es el Campo de Hielo, o hielos continentales, de La Paz, la escarp, bueno, la cordillera, los montes Patuyent, y el tercero es, la escarpa Pécora, donde se han encontrado, como les decía, aproximadamente, unos 2.000 meteoritos, hay un link que tengo acá, en un libro de Springer también, que editamos con los 40 años del programa de recursos geológicos en el Cádiz, donde aparecen todos estos meteoritos clasificados uno por uno, no en el libro, sino en una, porque son 300 páginas de la explicación de lo que se conoce, que no lo hicimos nosotros, porque es menester decir que ninguno de estos 2.000 meteoritos los encontró en una expedición argentina, pequeño o gran detalle, ¿no? Bueno, entonces podemos rápidamente ver que en La Paz hay basaltos lunares, estos son los ejemplares, que la fotografía la saqué de esa base de datos de la Sociedad Meteorítica de Londres, hay también una acapulcoíta, hay un clan, así se llama, entre la acapulcoíta y la otra acondrita, que es la lodranita, que son una especie de basaltos, que obviamente no tienen cóndros, porque son acondritas, y una nortosita lunar, saben todos que es una nortosita, una roca ígnea con olivino, piroxeno, pero en pequeña cantidad, corto y clino-piroxeno, lo que tiene más es plagioclasa y muy cálcica, ¿no? Como la plagioclasa cálcica, muy ultra cálcica, la nortita, es la que define, por ejemplo, una angrita, que es un basalto, cuando Luisa Villano me mostró la angrita, yo no sabía ni qué era la angrita, y me dijo, fíjense, Acevedo, porque nunca me tuteó, que, por esos respetos de la gente de antes, ¿no? Antes no se tuteaba ni al padre. ¿Qué tiene a nortita? Entonces ahí aprendí que, si tiene a nortita, hay un 99%, que el basalto sea extraterrestre. Bueno, y esto que los invito también, no hay tiempo, tampoco traje para jugar con ellos, que es un programa que hay en internet, donde buscamos meteoritos en Antártida, gracias a este programa, sin ir a la Antártida. Es un juego bastante interesante, y nos marca las probabilidades de encontrarlo. Por eso cuando les digo, acá sí, acá sí vamos a tiro fijo, porque alguno vamos a encontrar. Siempre que se visitaron los Núnatas, a la espalda de los Núnatas, se han encontrado meteoritos. Y el lugar ideal, también propuesto, es hacer un museo, ya que Antártida se ha transformado en el pancito dulce del turismo argentino, cada vez hay más, porque obviamente los paisajes son maravillosos, la ciudad es, no sé, no es una ciudad muy bonita, la ciudad es más bonita, más de plata, qué sé yo. Pero el paisaje sí, es inconmensurablemente bello. Y entonces, este es el Caní, que es el centro regional, donde estuve 30 años, y atrás, eso que se ve son montañas chilenas, en la isla Oste y la isla Navarino. Y el canal Beagle está en el medio. Bueno, es un buen lugar para hacer estudios de meteoritos, ahora van a comprar un SEM, con lo cual estaría, se podría hasta clasificar, más allá de la petrografía tradicional. Y, también aprovecho para hacer publicidad en la revista La Lupa, que es una revista maravillosa, que hacen los becarios, y en el número especial de Antártida, que salió el año pasado. Bueno, dejo lo del bonus track, para otro momento, porque esto puede continuar, porque no.